Vamos al Gartic. ¡Qué chupaporongas que son los que votan la rosa! Dice Pereza. Dice Pereza, dice Lionel. Pereza quiere la rosa. Qué difícil, ¿eh? Yo tengo una decisión tomadísima. Yo tengo una decisión tomadísima, pero antes... Esto, chicos. Hay que decidir... ¿Quién decide el próximo... El próximo hitazo. Que recordemos... Hay que llegar... Acá. A los 32. Para hacer... Hitazos la película. Ganó la rosa, dice Gale. Perfecto. Yo, mira, me agarró la rosa. Qué bien. Lo tomo en cuenta. Lo tengo en cuenta. Vamos... Vamos a hacer este... Este Gartic con... Series... Series... Que hayamos... Visto... Acá. Adiós, profe Roder. Este... Que vaya a dormir, mamá. Que descanse. Series que hayamos visto acá esta noche. Para adivinar, tienen que escribir en el chat. En el chat mismo que están escribiendo ahora... Ahí ponen el nombre... Según lo que yo dibujo... Y ahí... Si lo escriben exactamente bien... Como lo escribí yo... Porque yo les aviso... Si es en inglés, si es en castellano... Si es en qué idioma... Yo les aviso. Lo tienen que escribir... Tal cual lo escribo yo... Este... Acá. El que gana, el que suma más puntos... El que suma más puntos... Es el... Es el ganador. Y el que termina eligiendo. Eh... ¿Qué pasó acá con esto? Que... Ahí vamos a poner... Los pequeños picapiedras. Así que... Si... Si estamos listos... Estamos listas... Eh... Vamos con... Vamos con la primera. Vamos con la primera. Eh... Déjame pensar... Déjame pensar... Déjame pensar... Eh... Sin mayúsculas desde acá. Vamos todo con minúsculas. Todo con minúsculas. A menos que me equivoque y le ponga mayúsculas. Eh... Puede pasar. Pero voy a intentar que sea absolutamente todo con... Este... Todo con minúsculas. Voy a hacer... Voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí para que... Escribir todo en minúsculas. Y quiero escribirlo bien. Voy a googlear porque quiero escribirlo perfectamente bien. No me quiero equivocar. A pesar de que lo escribí muchas veces, quiero escribirlo bien. Eh... Eh... Estamos. Estamos. Bueno, a ver si me sale. A ver si me sale dibujar esto. Bien, Shalant. Es The Office. Bien, Shalant. Es The Office. Perfecto. Perfecto. Estaba... Acá tenemos a Michael Scott con una corbata. El peinado me salió medio raro. Y estaba haciendo una pila de papel. Estaba haciendo una pila de papel. Eh... Bien, Shalant. Vamos con el siguiente. Este... Este va en inglés, eh. Fácil. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Sí. Bien, Guilletrejo. X-Files. Muy bien. Muy bien. Acá ponen la máscara. Recordemos que es de cosas que hablamos recién. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es que ustedes pueden poner cualquier cosa. Uh, temazo. ¿Estamos? Este es en castellano, eh. Este es en castellano. Bien, la Saku. La niñera. Y esta vez, eh... Puse mayúsculas. ¿Viste? Yo le dije. Que me olvidaste. Eh... Ahí estaba dibujando la niñera. Estaba haciéndole el hopo a la nana Fine. Este es el hopo a la nana Fine. Bien, la Saku. Que ya ganó una vez la Saku, eh. Ya ganó una vez la Saku, eh. Puede ganar de vuelta. Puede ganar de vuelta. Eh... Este le voy a poner todo minúscula, eh. Les aviso. Todo minúscula. Ahí está. Todo minúscula, eh. Te la juro. Eh... Y en... Y en español. Es más o menos, eh. Es más o menos. Gracias, Ateneo. Muy bien. Sí, es Alf. Parecido, parecido. La verdad que... Eh... Qué difícil que es dibujar, ¿no? Uno lo tiene tanto en la cabeza. Pero cuando lo tiene que llevar a... A la hoja. Es muy difícil. A pesar de que uno lo vio y lo vio y lo vio millones de veces, Alf. Es muy difícil llevarlo al papel. Nunca pensé que tan difícil. Nunca pensé que tan difícil. Eh... Bueno, vamos con otro. Este... Es más difícil, eh. Este es más difícil. Le voy a poner en castellano, le voy a poner, eh. Y voy a poner, eh... Un dato de la serie. Porque no se me ocurre de otra forma. Le voy a poner en castellano y pongo un dato de la serie, eh. Así que... Tienen ventaja aquellos que vieron esta serie. Y en castellano, recuerdo, ¿eh? Ahí va, eh. Bueno, la Saku... ¿Cómo? La Saku empezó a tirar. La Saku está tirando todos. La Saku está tirando todos. Está haciendo trampa la Saku, chicos. Está haciendo trampa la Saku. Pero... Este... Es válido, eh. Es válido, eh. Es válido. Es completamente válido, eh. Es completamente válido. No, dice la Saku. No, no te creo, la Saku. Eh... 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 A ver, a ver... En castellano, eh. En castellano, eh. Y con algunas mayúsculas. Muy bien, Gali. Blanco y negro. Blanco y negro. Muy bien, Gali. El que viene es rápido, eh. Tienen que ser rápidos. Es en castellano. Todo con minúsculas. Todo minúsculas. Les juro que es todo minúsculas. Rápido porque esto se hace rapidísimo, eh. Es rapidísimo esto. Esto es rapidísimo. Ya está. Muy bien. Muy bien. Alejojo 21. El zorro. Muy bien. Quedan tres. Él también es rapidísimo, eh. Va. Rapidísimo. Listo. Muy bien. Muy bien. Mirá cómo está. Le está robando el primer lugar a la saco. Alejojo, eh. Queda... Uno o dos. Creo que dos. A ver cuáles me quedan. Cuáles me quedan. Ahí va, eh. Muy bien, Bruno. Es Mad Men. Muy bien, Bruno. Muy bien. Y el último. Y el último. Y el último. A ver. Dejame pensar, che. Dejame pensar. Dejame pensar. Porque es cómo dibujo tal o cual, eh. No es fácil. No es fácil, eh. No es fácil porque esto hay que dibujarlo, eh. Así como lo ven. Así como lo ven. Esto hay que dibujarlo. Dejame ver que ya terminamos. Pero ya terminamos. Está. Estamos, eh. Yo creo que está entre la saco y Alejojo. Va. 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 Este es más difícil, eh. Este es más difícil. Es más difícil porque es los simuladores. Es más difícil porque no estaba entre las opciones. Muy bien, Gonza. Muy bien, Gonza. Y con esto hemos finalizado. Y ha ganado Alejojo. Y ha ganado Alejojo. Por muy poco, Saku. Te ha ganado, eh. Te ha ganado el privilegio de elegir el próximo. Me tenés que tirar un par de opciones. Y teniendo en cuenta la música que a mí me gusta. Y no me tiene cualquier cosa. Lo podés tirar por Discord. Me podés decir por Instagram. Por donde vos quieras, eh. Elegí bien, te dicen. Por donde... A vos te plazca. A vos te plazca, querido, eh. Por Instagram, por Discord. Vos elegís tranquilo. Tenemos un par de opciones. Si no me gusta ninguna, te voy a decir. No me gusta ninguna. Dame otras tres. Te soy completamente sincero. Chiquirín. Eh... Decilo ya mismo. Así nos indignamos, dice. Pero si podés decirlo por acá, por el chat. Mejor por disco. Porque si no, así te leo específicamente. Eh... Te leo lo que me decís. O mandame un audio. Diciendo pronto Pinarélo. Eh... Pero bueno. Capaz que lo quiere pensar. Capaz que lo quiere pensar, chicos. Capaz que... No ve nunca. Capaz que vino por primera vez y ganó. No le interesa el hitazo. No le interesa nada. Vino a ganar. No pudo audio porque estoy trabajando, dice Alejo. Eh... Bueno, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. ¿Estás trabajando? ¿No le podés mandar el audio? Pero bien que podías jugar, eh. Bien que podías jugar, Alejo. Eh... Ay, no puedo ganar porque estoy trabajando. Ah, pero jugando. Adivinando ahí. Bien que podías. Bien que podías... Bien que podías jugar, ¿vale?